Por un amor no perdí, no perdí, no Por un amor no perdí, no perdí, no perdí, no perdí, no perdí Por un amor no perdí , no perdí, no perdí Por un amor viva el amor Viva esta vida que te doy en tu lámpara Música Hoy, bohemio, no muy loco, apasionado de ver Hoy, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar, como reacciones final Hay, que hacer un poco, bueno y nómado en cantidad Person 많이, pero amor, disfrutar esta vida que acabo nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!